Hola, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos. ¿Cómo están? Soy Silvia, espero que estén bien. Vamos a maquillarnos, tienen muchas sorpresas, muchas sorpresas. Bueno, vamos a ocupar una sombra en crema, ¿ok? Color azul y una sombra en crema también para hacernos las cejas. Entonces lo primero que voy a hacer es me voy a poner un poquito de primer en mi cara y un poquito de primer en mis ojos, ¿ok? Entonces primer en los ojos, primer en la cara, empezamos con las cejas, luego con la sombra y luego el maquillaje. Hola, hola. Bueno, vamos a maquillarnos. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a ocupar estas sombras en crema. Tienen que estar súper, súper atentas a las promociones porque de repente salen cosas especiales. Entonces, por ejemplo, la otra vez salen en especial este suerito que me encanta para las arrugas. Estaba en especial este. Este normalmente cuesta $65 dólares y te lo venden al 30%, entonces te conviene. Y este otro serum que también me gusta mucho para las arrugas, este quita las arrugas en... Dura por 8 horas y los quita al instante, ¿ok? Entonces, si están en especial esos, pues te conviene comprarlos porque es 30% de descuento. Ah, y en México todavía tenemos 12 meses súper fáciles de ocupar y, este, y por ejemplo, esta la puedes ocupar para sombra o la puedes ocupar para ceja. Y, este, también pensaba por esta azulita, miren qué bonito color. Entonces, este, también tengo esta negra, pero esta negra se me hace muy negra para la ceja. Por eso a lo mejor me voy a poner la cafecita. Entonces me puse primer, este, bueno, ya me lavé la cara. Y también, este, me quité las cejas que tenía ahí creciditas. Este, este, y qué más hice. Me puse mi primer. Me voy a encherar las pestañas, ¿ok? Porque luego se me olvida. Y me voy a poner mi serum. Encherar las pestañas. Y de las cepillas. También si está el serum en especial, pues también les conviene para checar las promociones. Porque, este, sí funciona para que te crezcan las pestañas y las cejas. Y lo mejor es que no te hace daño. No te hace daño. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Las cejas. Yo me lo pongo. Como funciona, es que te lo pones todos los días hasta que te crecen el largo que tú quieres. De preferencia, una vez al día y te crecen en seis semanas, ¿ok? O bien, dos veces al día y te crecen en cuatro semanas. Y luego te lo vas poniendo. Te lo vas poniendo conforme quieras cada tres. Un día sí, tres días no. Entonces, este te crece muy padre tus cejas y tus pestañas. Y sí ves resultados y no te hace daño. Si te caen los ojos, te pica un poquito, pero no te dejas ciega ni nada. Te pica un poquito, nada más sin desardor. Pero ya. Pero fíjate cómo me han crecido aquí. Aquí tiene un hoyito. ¿Lo ven el hoyito que tengo ahí? Ahí me han estado creciendo mis cejas. Yo creo que ahí me depilaron de más. Entonces, este... Sí crecen, sí crecen. ¿Cómo es la sombra? Entonces, vamos a ocupar esta, ¿ok? Y voy a ocupar esta brochita. Súper delgadita. Esta brochita me encanta para la ceja. Súper fácil de ocupar, chicas. La brocha... Esta paletita. Esta brochita, digo. Una línea abajo, una línea arriba. Estos productos, lo que está padre es, por ejemplo, esta sombra en crema la puedes ocupar para los ojos. Que aquí también vamos a ocupar un poquito para el look de la... Y también la puedes ocupar para la ceja. Entonces, está padre porque la ocupas para dos cosas. Te ahorras un poquito en tener maquillaje. Por eso está padre la versatilidad de los maquillajes, ¿no, chicas? Cuando tienen versatilidad, está... Está padre porque así no tienes tanto... Tanto producto. Y aquí me lo pongo aquí, rellenar. Y recuerda que la ceja son... Tienes que seguir tres puntos de la ceja, ¿ok? Es este, este y este. Donde acaba, donde empieza. Ahí está. Y aquí también está este. Ahí está. Y ahora con este, nada más me voy a esparcir un poquito el tono. Entonces estoy ocupando el color Proud, que es un color como café, chocolate. Café chocolatoso. Chocolatoso. Chocolate. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por verme. Soy Silvia. Vamos a hacer un maquillaje con sombras azul. Paso a paso, paso a paso, paso a pasito. Y aquí lo que voy a hacer en esta ocasión, voy a poner aquí una rayita. Una rayita aquí y para acá. Una rayita aquí y para acá. Y ahorita me lo voy a corregir, ¿ok? También aquí, también aquí, una rayita aquí y para acá. Aquí. Si te gusta que sea marcada, ponte la... Es por compartir su tiempo conmigo, chicas. Entonces, estas sombras en crema, como se usan, es que se aplastan en el párpado, ¿ok? No se corren completamente, sino que se aplastan un poquito. Así. Y entre más te la pongas así, más el color brilla. Por ejemplo, hay metálicas, hay mates. Hay metálicas, hay mate, hay este... Diferentes tonos. Y la que ocupé una de ellas para la ceja. Entonces, está padre porque te la puedes poner... Esta no te la puedes poner para la ceja, ¿verdad? Pero a lo mejor para un disfraz. Hay gente que se pone las cejas de color, de color. A mí no me gusta. Me gusta más así, cafecito, negrito. Entonces, este... Va a estar muy padre, toda padre. Para que te vayas dando tu regalito de Navidad. O la otra es que compres la promoción del mes, que es la barrita. El brillito este, la barra desmaquillante, perdón. Que desmaquilla los ojos bien padre, nada más te lo pones así. A ver si me desmaquillo con esta en la noche. Desmaquillo de noche. El lápiz este. La máscara épica, cualquiera. Y un lápiz delineador de ojos. Entonces, todas estas las promociones. Y mañana sale un labial holográfico. Un labial holográfico y un brillo iluminador holográfico. Que lo voy a comprar, luego se los enseño. Pero lo vi en un videíto. Ahorita lo voy a poner en el videíto. Es así como que te da iluminación. También como iluminación, pero brillosa. Está padre, está padre. Y todos vienen en una bolsita de plástico como de regalito. Entonces también está padre porque ya tienes, te llega tu bolsita de regalito. Y puedes regalar una cosa, no puedes regalar. Igual te quedas con una cosa. Y la otra la usas para regalo. Entonces está, está padre. Me voy a poner este azulito aquí afuerito, ok. Y luego me voy a poner azul negro adentro. El café. Vamos a ponerlo, ahorita vamos a completar un poquito con café. Un poquito con color café. Estaba entre ponerme este o ponerme el otro que tengo azul. Que es como este pero azul. Que también está muy brilloso, muy padre. Ayer, ayer hicimos la sombra gris, ¿no? Hoy azul. Y recuerda, te vas de aquí para acá, para arriba. Porque te va a ayudar a que tu ojo se vea más, más grande, ¿ok? Y eso también te viene muy bien. Si tienes párpado caído, para todas mis señales de párpados caídos, el que te hagas esta rayita para acá, te va a ayudar a que se vea mejor tu ojo, más grande. Cuando te pintas dentro del ojo la línea del agua, es súper importante que ocupes una brocha que sea para eso. Porque no te... Esta brocha, por ejemplo, tiene los pelitos más suaves que cualquier otra brocha. Porque es para delineador, ¿ok? Entonces, es súper importante que chequen eso. Si vas a ocupar delineador dentro del ojo, que sea una brocha apta para eso. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Déjenme la aplasta un poquito para que no se me meta. Y este mismo vamos a ocuparlo en la parte de aquí arribita, ¿ok? El café. Es el café que ocupé para la ceja, ¿eh? Es el mismo café que ocupé para la ceja. Me lo estoy poniendo acá arribita. Entonces, está muy padre porque así cuando tienes versatilidad de cosméticos, chicas. Por ejemplo, puedes ocupar este, el café, este café chocolatoso. Lo puedes ocupar para la ceja o lo puedes ocupar también para delineador de ojo o para sombra. Para una sombra así como tipo smokey eye. También se ve padre. Entonces, está, está padre así cuando tienes así, este, multiusos para los cosméticos. Bueno, entonces, ya me puse las sombras en crema. Ahorita me voy a corregir esta parte de aquí y también me corrijo en esta parte. Me voy a poner un poquito de corrector, un poquito de... de maquillaje y se va a corregir esto. ¿Te fijaste cómo me manché un poquito esta parte de aquí? Entonces, por ejemplo, cuando te maquillas, este, primero los ojos, está padre porque ya nada más te quitas lo que te manchaste. En cambio, si te dejas, este, el maquillaje ya puesto, pues te manchas. Pero si te manchas, recuerda, si te llegas a manchar aquí abajo, lo que puedes hacer es que te puedes poner, este... Te llegas a poner un poquito de polvo translúcido y se te quita más. Qué bueno, hermosas, que me están saludando porque así, este, veo quiénes son. Si no, no veo. Hola, Nuri, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bonito. Hoy que es, miércoles. Bonito miércoles. Ombligo de semana. Me voy a poner este. Negro. Acuérdate que la rayita más delgadita te va a hacer que el ojo se vea más grande. La raya más dureza hace que el ojo se vea más chico. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme, gracias por compartirme, denle compartir ahí y así todos estamos más felices. Entonces, este, mañana empiezan unas promociones por nueve días y esas promociones, chicas, nada más están disponibles ese día. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, del brillo holográfico y también el iluminador fácil y luego lo agitas y luego te lo pones en la brocha. Entonces, por acompañarme, chicas, gracias por compartirme, denle compartir un poquito así y luego ya te lo pones en toda tu cara. Y siguiendo como un masajito para tu piel. Aquí para acá y luego aquí para acá. Este ya maquillaje me gustó porque el maquillaje líquido cuando... A veces me digo, voy a maquillar con otro maquillaje, pero luego cuando ya sé que este tiene minerales y ingredientes que te ayudan para no envejecer, mejor me pongo este. Ay, qué bueno que te gustó, Fabi. Fabiola. Entonces, recuerda, este maquillaje le gusta que lo trabajes. Entre más te pones, más cubre, ¿ok? Pero lo importante es que lo esparzas bien, lo difumines bien, ¿ok? Lo difuminas bien, 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 bien. Y también que no se nos olvide esta parte de aquí, porque luego se nos olvida. Por eso es importante que tu maquillaje líquido, el tono, combine con este, con el cuello, ¿ok? Es importante que combine con el cuello, porque muchas veces ya se desvaneció con el tono del cuello. Bueno, en cambio, si lo tienes este, lo comparas con la mejilla, pues no. Entonces, siempre cuando compres un maquillaje, el tono de tu maquillaje tiene que quedar con el tono de tu cuello, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta. Lo tomen en cuenta, vamos a poner un poquito de corrector. Por muy poquito, porque este corrector, este, es bien potente. Muy poquitito. Fíjense cuánto me puse. Muy poquito. Porque sobra un chorro. Sobra mucho de este producto. Mira. Ya tengo ahí mucho producto de esto. Y con esto me voy a poner, para también, para la ceja. Y recuerda que el corrector es, por ejemplo, si es oscuro, tonos, subtonos rosos, rosas, digo, lo que va a ayudar es para que te tape los tonos negros. ¿Ok? Y de una vez, con este, me voy a poner bien lo de aquí. Y con este me estoy corrigiendo lo de aquí. Lo de la sombra que me pasé. Este pone también un color aquí, un poquito de color aquí. Ahorita voy a poner también un poquito de iluminador, ¿ok? Y luego, aquí, con esto me estoy corrigiendo lo que me pasé. Ahí está. Y también acá. Qué buena que me están acompañando. Yo pensé que, como ya era muy tarde, dije, no, no va a estar nadie. Qué bueno que sí están. La gente de Veracruz. Entonces se pone más divertido, si le das compartir al videíto. Porque estamos en vivo. Así la gente también puede, puede, este, ¿cómo se llama? Platicar. Entonces, ahí está. Ahí está. Bueno. Y ahora. Vamos a quitar más bien esto, este de maquillaje. Puede ser con una, con una esponjita. O con una brocha. Recuerda siempre, siempre que tienes maquillaje líquido, maquillaje en crema. Siempre, siempre hay que ponerlo, hay que sellarlo, ¿ok? Hay que sellarlo con maquillaje, con polvo translúcido. O con, este, polvo suelto. Si tienes muchas imperfecciones, puedes sellarlo con polvo compacto, ¿ok? Pero si no tienes muchas imperfecciones, pues así lo puedes dejar. Nada más para que, este, tomen en cuenta. Si tienes muchas imperfecciones y necesitas más cobertura, te puedes poner el maquillaje en polvo compacto. Y, si no tienes muchas imperfecciones, pues te puedes poner el polvo translúcido o polvo suelto. ¿Ok? Y aquí vamos a ponernos... Aquí nada más con el mismo corrector que me puse, me estoy corrigiendo aquí la sombra y me estoy corrigiendo también el delineador. ¿Ok? Con esta brochita. Entonces, aunque te pases un poquito de la ceja o de la sombra, es lo padre de ponerte el maquillaje y el corrector después. Porque ya nada más te corriges, más fácil. Y con este mismo te llevas para qué limpiar el exceso de aquí, de los lados. Parece azul de navidad, ¿verdad? Este color no se les figura. Azul de navidad. Bueno, vamos a ponernos estos. Estos me gustan mucho para hacer el contorno súper sencillo. Súper sencillo. Recuerda que el contorno no tiene que pasar de aquí, ¿ok? Tu contorno que se quede hasta ahí. Y un poquito también en la nariz, dependiendo de tu tipo de cara. Un poquito en la nariz. Te puedes poner un poquito... Depende de lo que quieras. Aquí es súper importante la papadita. Depende de lo que quieras reducir, es el oscuro. Y lo claro es lo que quieres iluminar, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta. Y luego ya, este... Normalmente siempre te pones un poquito claro abajo donde pusiste lo oscuro. Y con una brocha... Yo tengo una brocha doble para el contorno. Y esa me gusta mucho porque ya sé que un lado la agarro para lo oscuro. Por ejemplo, siempre agarro este tono para lo oscuro. Y el otro para el blanco. Entonces ya nada más te lo pones, lo esparces un poquito, lo puedes esparcir para abajo o para atrás. Y también aquí lo mismo. En la nariz. Si tienes la nariz más chiquita, igual y puedes ocupar una brocha más delgadita para que te quede mejor. Yo a veces lo hago así también con una brocha más delgadita. Y esta parte de aquí te lo puedes traer para acá. Y luego de ponernos el contorno, vamos a continuar con el rubor. Y luego del rubor vamos a ponernos el polvo translúcido. O el polvo suelto. El polvo translúcido o polvo suelto también te va a ayudar. Aparte, si ya era el maquillaje, te va a ayudar a que se difumine un poquito. A difuminarlo, ¿ok? Y luego aquí está lo clarito también. Lo vamos a poner. Y también aquí. Y si quieres iluminarte un poquito más en la ceja, también te puedes poner un poquito. Pero yo me voy a poner otro iluminador en polvo, ¿ok? Al rato te me voy a poner otro iluminador en polvo. Para que brille más. Para hacer esto más intenso. Un poquito de este. Este es polvo suelto con color, ¿ok? Puede ser polvo translúcido o polvo suelto. Dependiendo de lo que quieras y lo sacudes. Este polvo, si no lo sacudes, luego te quedas muy marcada. Ah, me faltó el rubor. Voy a que me lo pongo. Mi rubor me faltó, chicas. Y un poquito acá y un poquito también acá. Y un poquito aquí también, aquí. Entonces, aparte, si tienes muchas arruguitas, por ejemplo, aquí en la parte de abajo de aquí, te pones un poquito así, ¿ok? Y lo vas a dejar que se, este, un poquito de tiempo ahí. Y luego lo quitamos. Lo que pasa con esto, cuando lo dejas aquí abajo, es que hace que no se te marque tanto tus arruguitas. Pues, si te pones mucho corrector, también te va a ayudar a que no se vea tan pesado, tan, no se vea tan marcado el corrector. Porque muchas veces se nos mete, recuerda siempre ponerte tu primer, ¿no? Para que no se te marque aquí. Cuando se mete mucho el maquillaje a los pliegues, es porque nos falta primer. Y muchas veces no nos damos cuenta. Un poquito de rubor. Un poquito de rubor. Aquí, un poquito de rubor aquí. Y luego lo que hacemos es que ese mismo, damos un esfuerzo para arriba. Nos falta la máscara y labial. Este, del labial, voy a ocupar uno de estos. Estos labiales, se me hace que se me antoja con un color nude. El nude, que me voy a poner, si es que lo encuentro. Ese nude salió el año pasado en un, así como en esta promoción de los nueve días. Es el color estela, este. Salió y se vendió. Y luego a la gente le gustó tanto que lo volvieron a sacar. Pero normalmente, este, no lo sacan. Te delinas el labio. Y me va a poner este. Este, este es un labial que entre menos te pones, más te dura. Y tiene la forma de la boca. Pero te lo tienes que limpiar súper bien. Es un labial de larga duración. Y para que te dure más puesto, tienes que ponerte un poquito, ¿eh? Y luego, por ejemplo, cuando tienes un labial que no es a prueba de agua, le puedes poner un lápiz delineado a la prueba de agua. Y te va a ayudar a que, este, se conserve más. También, puedes ponerte un poquito de polo translúcido para que tu labial dure más. Ahí está. Y ya si quieres un poquito de brillito, le puedes poner un poquito de brillito. Hay gente que le gusta tener así como que los labios más brillositos. A mí. A mí sí. Mira. Se veamos padre, ¿no? ¿Brillositos los labios o no? ¿O no les gustan brillositos? Y ahora sí, un poquito de máscara épica. En todas las pestañas, ¿ok? Recuerda, por ejemplo, esta máscara se puede construir. Vas haciéndola, entre más capas te pongas, más largas se ven las pestañas. Si te ponen nada más una, se te ven como cualquier rímel. Pero si te llegas a poner dos o tres puestas, se te ven más largas que cualquier otro rímel. Entonces, es súper importante que sepas eso. Si las quieres más largas, pues te pones más. Muchas veces se nos olvida poner las máscaras, chicas. Es súper importante ponerte tu rímel, ¿eh? Ponerte tu rímel, este, siempre con tu sombra. Porque si no, no lucen tanto las sombras. Muchas veces tienen las sombras hermosas, pero no tienes este rímel o máscara y no se aprecia tanto. Se ve padre, ¿verdad? Es que cuando me enfoco mucho, Fabiola, si me enfoco mucho en el tono de los ojos, por ejemplo, me gusta tener labio neutro. Se me hace que es too much si tengo los labios bien rojos y también los colores muy fuertes de los labios. Entonces, me gusta a mí cambiarle un poquito. Si, por ejemplo, tengo muy fuertes los tonos de los ojos, las sombras, entonces lo que hago es que me pongo neutro los labios. O al revés, si me pongo, por ejemplo, muy rojo los labios, más color neutro las sombras. Pero depende, depende del gusto, de lo que te guste. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Bye. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.